Tenemos que desarrollar una mirada crítica como sociedad en general, que les ponemos a consumir a los chavales y a las chavalas desde que son pequeñas, una cantidad de basura increíble, luego llegan a YouTube y padecen el mal por consumir este tipo de contenidos cuando han crecido viendo cosas igual de sexistas, igual de estereotipadas, quizás en la tele, quizás en Disney, quizás en el cine, o mientras sus padres y madres tratan de sobrevivir. O sea que en general como sociedad necesitamos construir una mirada crítica que nos va a servir y nos va a hacer bien a todas, a los adolescentes y a los chavales más pequeños, pues obviamente también, fomentar, buscar, formarnos, estar atentas a todos los discursos críticos que se están generando en las nuevas plataformas, impulsarlos desde los coles, por ejemplo, porque no se va a ver a la psicowoman en un aula si su contenido es bueno y además tienen unos códigos y una manera de comunicar que les va a encantar, o sea que vas a garantizar que esos diez minutos estén haciéndote caso. Algo imprescindible es entender los ritmos de la red. Yo ayer tuve que quitar una diapositiva porque se la enseñó a mi hermano y me dijo que esos youtubers ya no lo petan nada, o sea, que lo petaban hace seis meses, ¿no? Y es como, bueno, no frustrarnos, esto es lo que hay, intentar entender las lógicas y saber que esas las vamos a poder ir aplicando cada vez a nuevas redes, pero que lo que tenemos que, que sea la herramienta que sea la que está de moda, que lo que tienen que tener es capacidad para ser críticas, ¿no?, con ella, para detectar las situaciones de desigualdad y tratar de subsanarlas, ¿no? Y, bueno, aplicar la regla de inversión, esto para los youtubers, para los instagrams, para todo en la vida, o sea, si algo te parece que puede ser sexista, probablemente lo sea, hazte la pregunta a la inversa y si lo es, solucionalo, no sé, o sea, hay cosas que no podemos seguir tolerando de ninguna de las maneras y, bueno, y sobre todo eso, ¿no?, entender que con pequeñas acciones podemos, lo que intentamos es tratar de subsanar un sistema de opresión histórico, ¿no?, o sea, que es difícil, que también, pues, bueno, saber que el reto es largo, que la, bueno, que nos queda mucho por delante, pero también disfrutarnos y celebrar, yo creo que los avances que también son evidentes, ¿no?, que no sé si hay algunas cosas que están pasando hoy, no eran posibles, no, hace tres meses, ni mucho menos hace tres años, y, bueno, pues, que eso también tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo todas, ¿no?, también los medios, aunque parezca que luego lo hacen todo tan mal.